Pateando Radios, con Esteban Carranco, con Fernando Lazo, Jerónimo Meneses y el viejo Edgar Rodríguez. Juntos en Pateando Radios. Una analogía entre patear un balón y patear un aparato. Pateando Radios. Invitados todos a jugar el deporte de multitudes a través de la emisora redonda. Pateando Radios, comenzó. ¡Al aire! Hay algo que no puedo soportar, me salen granos y me siento muy mal. Algunas veces en que acabo a pensar que tengo diarrea mental. Oye los pasodobles. Oye los pasodobles. Oye los pasodobles. Algo está sangrando dentro de mí y no lo puedo soportar. Cuando oigo un pasodobles sonar, me dan ganas de vomitar. Oye los pasodobles. Oye los pasodobles. Oye los pasodobles. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye los pasodobles. Oye los pasodobles. Buenas tardes. Cuando un pasodobles empieza a sonar, putones verbeneros saben a bailar. Cuando oigo un pasodobles sonar, me dan ganas de vomitar. ¡A vender! Oye los pasodobles. Oye los pasodobles. Oye los pasodobles. ¡A vender! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes de Dios. Buenas tardes. ¿Con qué tengo el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes de Dios. José María. Muy buenas tardes. Amigo. Amigo. Ahora y para siempre amigo. Lucito. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Lucito! ¡Lucito mijo! ¡Qué gusto saludarte! ¡Lusito! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo poder saludarles! ¡Esa es la manera! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Me reintegro! ¡Y me dejan botado solito! ¡Mi querido Esteban! ¡Amigo querido! Jerito querido, ¿cómo vamos? ¿Está bien? ¡Mi querido pastor, mijo! Me voy a poder asombrar como el presidente de la emoción, pues, ñaño Aquí estamos de vuelta Qué malo, amigo querido, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado, ñaño? Todo bien, gracias a Dios, muy contento, mijero, amigos, una buena tarde Y para todos ustedes, buena noche Qué gusto poder abrir así el programa Teniendo nuevamente a nuestro querido Jerónimo Menezes con nosotros ¡Jerillo! Mi querido Esteban, qué lindo poder escucharte, poder compartir contigo Qué lástima que en este reentreno vayan a estar el Chipito y mi Gordi Que seguramente están en la transmisión del programa que se viene Pero... Se han de conectar luego, creo yo Más luego se han de conectar, más sea para saludar Pero qué lindo, qué lindo, amigo, poder estar acá de vuelta Antes de nada, creo que nos hace falta un grito aquí Por supuesto, pues, ¿cómo íbamos a dejar? Pero espérate un rato, que hoy estoy preparado Espérate, es que me compré un aparato ¡Hola! Espérate Vea Como un nanoverve ¡Hola! Espérate Estoy buscando el efecto... ¡Oh! ¡Oh! El efecto preciso ¡Hola! Ese es un nanoverve, clarito Es una consolita, ya te enseño ¡Oh! ¡Oh! Espérate, no, este no, este es muy... ¡Hola! A ver No, este no Este Este me gusta ¡Y dice! Va a ver ¿Qué fue las vacunas? ¡Vacuras! ¡Las vacunas! ¡Cuna, cuna, 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 cuna! No, no me gustó Espérate No pudo Este No Este Este Ah, este está bueno ¿Qué fue las vacunas? Este está buenazo Este ¿Qué fue las vacunas? ¡Vacuras! Ah, ese estuvo Pepa Ese estuvo Pepa Ese estuvo Pepa Con juguete nuevo, mi querido Esteban Te cuento que Como ya no sabía si iba a volver o no Dije, bueno, me voy a dedicar a hacer tiktoker ¿Ah, ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Córtele! Y, pues, nada Entonces Me compré una serie de aparatos Me compré una consolita Ya Me compré Este Una Un cable para conectar al celular Entonces, ahora Puedo grabar los El audio, sobre todo, ¿no? El audio que entra al celular Con efectitos de sonido Desde el micrófono Ya no ¡Qué chévere! Desde el micrófono del celular Sino ya con un micrófono profiláctico ¡Qué chévere! Este Me compré Bueno Un par de cables Un par de cositas Y ahora Hago las Cuando hago transmisiones En vivo por las redes sociales Con buen audio Eso sí, desde la La camarita del celular es buena Así que, pues Le tenemos de ahí Porque, como dije No hay como Trabajar en la radio Ya no sé si va a volver Voy a ver si aunque sea TikTok me da plata ¿Y sabes que ya me ha dado plata? ¿Ah, sí? Sí ¿Sabes cuánto me ha pagado ya TikTok? ¿Cuánto me ha pagado TikTok? Quien diga que Que uno no se puede hacer millonario Con TikTok Está mintiendo Porque déjenme decirles Que yo En estos días de ausencia En estos días de ausencia Ya he ganado Cuarenta y ocho centavos Está bien Ya es algo ya Ya es algo ya Cuarenta y ocho centavos Me ha dado TikTok Para que veas Mi querido amigo ¿Cómo has estado este Vitan? ¿Cómo has pasado amigo? Aquí estamos Mi querido Jerillo Todo bien Todo bien Gracias a Dios Aquí estamos Contentos de tenerle de vuelta Le hemos extrañado Más que ¿Cómo saben decir? Más que a Semana sin carne Le hemos extrañado Usted vea Ya ves Realmente hemos estado Pendientes del retorno Mi querido Jerillo Y nos alegramos Tenerle de vuelta ¿Qué le parece si leemos Por Twitter? ¿O les abrimos las líneas? ¿Será que...? Ajá Sí, sí ¿Será que le vamos a ver? Abrámosles Abrámosles Después de la pausita Abrámosles las líneas Los twitters Los Los Todos Por lo que quieran Aquí estamos listos A ver Si es que nos va a mandar Mensaje por Twitter Póngale con el numeral ¿Qué le parece si le ponemos El Jero está de vuelta? Ya ¿Te parece? Me parece Me parece Hashtag El Jero Con J Verán por si acaso El Jero está de vuelta Hashtag El Jero está de vuelta Si quieren escribir Por el Por el Twitter Y si no pues Ya saben que pueden llamarnos Al Treinta y tres Veinticuatro Seis cuarenta y tres Treinta y tres Veinticuatro Seis cuarenta y cuatro Todavía no me olvido De los números De la radio Pero Pero todavía No, no Después de la pausita Recibimos las llamadas ¿Les parece? Después de la pausa Después de la pausa Ñaña Bueno Y cuéntenos querido Antes de irnos a la pausa ¿Cómo ha pasado estos días Y nosotros? Extrañándoles pues Mi pana Escuchándoles todos los días Todos los días Escuchándoles Eso sí Pendiente De 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 la radio Eh Como te digo yo Este Acá en la mañana Uno Ni bien se levanta Prende Prende la radio El primero que se levanta Prende la radio Es acá Y el último que se acuesta La apaga Entonces Claro Tengo la radio redonda Prendida todo el día Pero obviamente Eh Hay Dos espacios A los que yo Les presto un poco Más de atención Entonces justamente Era el hablando jugadas De la mañana Porque Estaba entrenando Hasta un poco más tarde Llegaba a la casa Me ponía A hacer El Desayuno A desayunar En la mesa Ya Con mi esposita Desayunando en la mesa Como se debe Como gente Y escuchábamos El El hablando jugadas Y después Ya todo el día La radio Quedaba como Un poco más De compañía Ya sabes Que uno ya Se pone a hacer Las cosas Estaba Un poco trabajando Produciendo Viendo que se hacía Entonces ya no le paraba Mucha ola Pero ahí estaba De compañía Y ya a las seis De la tarde Que ya Un poco Me desocupaba De las gestiones Eh Pegado Ahí sí Al Al pateando radio Escuchándolos A ti Al Chipi Al Al Gordi Y por supuesto Escuchando las barrabasadas Que pone El lucito Que falso ¿No? Eso ñaño Eso me he pasado Haciendo Le contaré ¿Ah sí? Aprovechando su ausencia Se ha hecho un coqueto ¿Cómo así? ¿Con quién ha estado De coqueto? Anda Mandándome a mí Mensajes Él No digas Sí Me manda mensajes Que Feliz día Que tengas un hermoso día Que no sé qué Que la luz Irradie para ti Te está queriendo Conquistar En serio No te está queriendo Conquistar amigo Así anda Ya le tuve que Decir que Que yo la voy a la casa Ya le dije Que bueno que le hayas puesto Su estate quieto ¿No? Claro Porque no puede ser posible O sea En mi ausencia El viejo Edgar Echándote a los perros A vos Que ha de ser ¡Traicionero! ¡Traicionero! ¡Repésteme! Déjito Edgar Así nomás Con este Gordie ¿Qué ves? Un caso es el amigo Un caso es Y tú amigo, tú cómo has estado Pero cuéntame, tú cuéntame amigo Cómo has estado Cómo has sido Estas dos semanas que no hemos podido Bueno, hemos conversado un poco por mensaje Pero no hemos podido Expandernos mucho ¿Por qué? Con bien, gracias a Dios Cuidándonos A ratos Expectantes de qué va a suceder, de qué va a pasar Y esperando el retorno Sí hemos conversado en interno también Claro, eso digo En interno hemos podido conversar un poco ¿Ya te vacunaste amigo? ¿Sabes que mi querido Gerito El día domingo nos llamaron al colegio de periodistas Ajá, ajá Entonces me tomaron en cuenta en el grupo El colegio de periodistas Y soy afiliado del colegio hace años Claro Así que me convocaron Al primer grupo de vacunados Pero ya te pusieron Ya me pusieron la vacuna Ya te pusieron La primera Qué bien amigo Qué bien Sí, pero casi me muero Gerito No digas Te dio reflujo Horrible 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 ¿Sabes que sí? Están vacunando a los periodistas ¿No? Sí Hay la posibilidad de hacerlo Este... Sé que también A gente que se... O sea, periodistas Que no son del colegio Y que se inscribieron en la página También les vacunaron De hecho, yo estuve con algunos colegas Quienes no pertenecen al colegio Y les convocaron para vacunarles Sí, oye Y te pidieron algo ¿Sabes qué? Yo estoy en eso Yo me enteré hoy Que nos podemos vacunar Nosotros los periodistas Sí ¿Cómo hiciste, amigo? ¿Cómo es el trámite? Están ya los periodistas Yo no hice nada, Geron Yo soy afiliado al colegio Como eres afiliado Claro, a mí me llamaron del colegio Y me dijeron Su vacuna El día domingo A las 3 de la tarde Y yo ¿Cómo? ¿De qué? ¿De parte de quién? Sí Le toca Y estuvimos Un montón de periodistas Un montón Sí ¿Sabes que el día de hoy Este... Me vinieron a hacer unas fotitos Porque me hicieron una notica para... Voy a ser la chica de lunes Para Diario El Extra ¿En serio? ¿En serio? Entonces me vinieron a hacer las fotos En mi yucho Por lo menos era que se rasure Sí me rasure un brazo Me rasure Pero salí con él un brazo rasurado Y con el otro no Algo y algo O sea No, mentira Me hicieron una notita Que para Diario El Extra Pero para la revista El Dominguero Entonces vinieron a hacerme las fotos Y me estaba contando justamente La chica periodista Que ella también Ya se vacunó Y mira Que me estaban contando Que existe la posibilidad Para vacunarse Para todos aquellos comunicadores Camarógrafos Prensa gráfica E incluso para comunicadores Que no estén trabajando En un medio de comunicación Pero más o menos Así va la cosa Entonces estoy queriendo ver Cómo va la vaina No sé de eso último Yo lo que supe Es que personas que accedieron Al portal que puso la FENAPE Y el Colegio de Periodistas Si accedieron al portal Dejaron los datos Y comprobaron que eran periodistas Les dieron el acceso Bueno No sé si el colegio O la FENAPE O si el Ministerio de Salud Pero les dieron el acceso En el caso de los que somos afiliados Del colegio Entiendo que nos llamaron a todos Ajá Ajá Claro Entiendo que es así Sí señor Oye Antes de irnos a la pausita Nada más Quiero mandarle un abrazo fuerte A mis amigos de Fofu Que me están escuchando A Evelyn A Evelyn Un abrazo enorme A María José La nena Obviamente a su esposo Irving A su esposo Irving Naranjo Que se encuentra un poquito Delicado de salud Mi querido Irving No sé exactamente Qué le pasó Sé que está un poquito Delicado de salud Un abrazo Irving querido Pero le mandamos un abrazo enorme A Irving de parte nuestra Obviamente Y de parte de sus hijos Arturito Y María José Que lo quieren un montón Ajá Así es Un fuerte abrazo para Irving Y para toda su familia Ahí está Vamos a la pausita Regresemos Vamos a la pausita Y volvemos Enseguida ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Que vivan quitaria! ¡Viva! ¡Que vivan quitaria! Somos los más interesantes Con humor Con alegría Con razones y emociones Nuestro fútbol suena mejor en La Radio Redonda Pichincha 96.9 Guayas y Santa Elena 99.3 Y Santo Domingo 94.1 Pateando Radios Con ambas piernas Dicen que es vino tinto Pero es un rojo uva Mi carrito Es un último modelo 18 con 20 18 con 20 Nos pueden escribir Con el hashtag numeral El Jero está de vuelta El Jero está de vuelta Escríbanos Y con mucho gusto Vamos a leer sus mensajes Lo que ustedes nos vayan poniendo También nos pueden llamar Al 3324643 3324644 Listos para escuchar Y recibir sus mensajes Acá Omar Rivera dice Genial La vuelta de Jerónimo Meneses Después de la ida para siempre Del anterior presidente Del señor Moreno Dice El regreso de Jerónimo Es la mejor noticia de la semana Saludos desde Cuenca Los escucho todas las tardes También en las mañanas a las 8 Gracias Omar Un fuerte abrazo ¡Gerito! ¡Qué chévere! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Omar Contestemos la llamadita Hola, buenas noches Hola querido ¿Qué tal? Buenas noches Andrés te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué más mi querido Andrés? ¿Cómo estás? Ahí chuta Feliz ¿Qué te diré? Estoy caminando de manos Escuchándote Perdón Que ya regresaste Que bueno amigo Pero Caminarás con cuidado Verás Mi querido Andrés Muchísimas gracias Por Por tu llamado Siempre Dios le pague Dios le pague Bueno Llamadito Hola Buenas noches ¿Qué fue Joderito? ¿Cómo está? Qué gusto Nuevamente Escucharle Hoy le escuché En la mañana En el programa De De la mañana De las 8 Ah Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Rafa ¿Qué dice mi querido Rafa Aquí vea Qué alegría Bueno No todas las veces Puedo escuchar En la tarde Cuando En la mañana Volví a escuchar Porque depende De los horarios En que estoy Para yo poderles Escuchar Y ahí dijeron Que ya no estaba En usted Ni el caiki Chuta Dije ¿Qué habrá pasado? Bueno Hasta que Escuché Que ya regresaba Incluso la semana anterior El superdirector Dijo que Ya regresaban Pero bueno Si es que es por Por captar más Sintonía Buenazo Pero si es que hubo Alguna cosa También buena Salúdele a don Esteban También Gran amigo Aunque no lo conozco Personalmente Pero ¿Qué dice Rafa Bien aquí Don Esteban Un abrazo Usted es el primo Del gran vladino Claro Claro Mi primazo Darále un abrazo Grandote pues Gracias Aunque toca dar Unas dos vueltas El abrazo De año nuevo Que comienza en navidad Con el vladino Dice usted Así es Mi estimado Don Aquí Qué gusto Yo sé que el chipito Está de vacaciones Creo no No Va al siguiente Va al siguiente Espacio Tiene transmisión No Claro Eso es Mi Rafa Fafa Un fuerte abrazo Un gusto Y el viejito También tiene transmisión Bueno Un gusto Un abrazo Cuídense Y sigan haciendo Grandes programas Gracias Gracias mi pana Un abrazo fuerte Abrazo Ahí está Jerito Hola Buenas noches Jerito Buenas noches ¿Qué tal Mi hermano Robert Álvarez De Italia Te saluda Qué gusto Mi querido Robert ¿Cómo vamos? Bien Gracias mi hermano Un fuerte saludo Al querido pastor Al papi chulo Del creador Que siempre lo digo Un abrazo Al maestro Ayer 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 Se pasaron Con el loquito Entre la cruz Y el puñal Chéveres Estaba de viaje Chéveres Estaba regresando Estaba en un largo viaje Digamos De Milán A Roma Y mientras Les escuchaba Qué excelente A usted también Jerito Qué lindo Escucharte también Gracias amigo Dios te pague A los tiempos A los tiempos Comunicándome con ustedes Acá Saliendo De todos esos problemas Mundiales Que se dicen Pero siempre con la felicidad Y teniendo Con su compañía Con su compañía Excelente De todos De todos estos Problemas pandémicos Digamos que estamos Ganándole Paso a paso Esta gran guerra Digamos Con esta Tragedia Y estamos Saliendo Estamos saliendo Digamos Viéndoles con buenos ojos Acá en Europa Más que todo Se está viendo Ya un buen camino Un buen futuro Digamos Con la gente También Hay siempre Hay quien no colabora Y hay gente De la mayor parte Que colabora Realmente Gracias a Dios Poco a poco Paso a paso Estamos siguiendo Adelante Y eso le digo A ustedes Para ustedes También Un fuerte abrazo Y es un placer Escucharles siempre Mira Acá son Exactamente La Una y Veinticinco Y para mí Es un placer Escucharles siempre Para mí Es escucharles siempre Gracias Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Pastor Para usted también Un fuerte abrazo Mi hermano Gracias Gracias mi hermano Un fuerte abrazo Para ti también De igual manera Chao Chao Ecuador Chao Chao mi brother Robert Oye Este El El cuchito Escribe Dice Entra con el número 5 Jerónimo Meneses Sale Edgar Rodríguez Con el 69 Muy buena idea Para captar Más adictos Oye Nada más contar Que esto Esto que pasó No Fue Por si acaso Porque hay alguna gente Que lo duda Entonces para que Para que salgan de dudas Eh Si fue un susto Fue un susto Fue un susto Si fue un susto Si si No es Una movida De 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 No fue Ni estrategia Ni movida Fue Si fue realmente Un susto Que Nos movió El piso Nos desestabilizó Un poco Nos Nos generó Nostalgias Tristezas Angustias Oye Sabes que Después de lo que pasó Yo estuve casi Tres días Sin poder dormir Porque Me acostaba A tratar de descansar Y Estaba dando Vuelta Y vueltas Y vueltas A la cosa A A Los motivos De la De la salida Y además Eh Pensando en Que hacer De la vida Le cuento Después de esta llamada Algo que Que hablan La gente Que estudia El comportamiento De los hombres Recibamos La llamadita Hola Buenas No se le escuchó No le escuchamos Cuando gritó Puede gritar Más bajo Carrito Eso Ahí sí ¿Quién habla? Destruida Tu amigo Juan Fernando Lazo Y Escobar Vean nomás Chipito 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 querido ¿Cómo estás amigo? ¿Dónde estás? Qué gustazo Escucharles Desde la clandestinidad Me reporto Desde la clandestinidad Reportándome En algún lugar De la ciudad Aquí Más feliz Que Bueno Eso no es radial Lo que voy a decir Así que por interno Te mando Jake Pero Estoy contento De De volverte a escuchar En este espacio Con Con el Esteban Y con nosotros Bueno Ya estaremos Juntándonos todos Completos A lo largo de esta semana Y qué bueno Que hayas regresado Mi querido Jerry Qué bueno amigo Que puedas Que podamos conversar Un ratito A Joe Súper contento De poder Volver a A Pateando radios De estar acá Contigo Con 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 el Gordi Con el Lucio No Con el Lucio No Con el Lucio No El Lucio Me da lo mismo El Lucio Me da lo mismo ¿Cómo es eso Que no podías dormir? ¿Qué pasó? ¿Tomaste mucho café? No amigo Un poco La preocupación La No sé No sé verás No sé exactamente Cual pudo haber sido El motivo Pero según yo Era La preocupación Porque le daba vueltas Pensando Loco En qué hacer de la vida En qué habrá pasado En todas esas cosas No hay decir Bueno ahora A qué me dedico Entonces Me amanecí Unos dos días Como hasta la una Dos de la mañana Pensando Como mudo Mirando el techo Eso que te quedas Mirando el techo El techo de madera Claro Mirando el techo Ahí Pensando Loco No podía Conciliar el sueño Me tenía Intranquilo O sea Sí me generó Como Como intranquilidad Sí me imagino Pero ¿Sabes qué? Yo tuve un contacto Y no de tercer tipo Gerito Ya Pero sabía que Que ibas a regresar Tuve una visión Digámoslo así Ah no digas Sentí una presencia De De un espíritu Que me dijo Tranquilo Que ya vuelve El Kike Y el Jero Tranquilo Que ya vuelve Ay que bueno amigo Pero después me di cuenta De que no era espíritu Si no era de carne y hueso Aunque con pinta de espíritu No Se te apareció el viejo Dices Claro Pues el viejo Es de Que ya vuelve O sea Textualmente Una voz de ultratumba Exacto O sea Pinta de espíritu Pero de carne y hueso Claro Ya pucha Que susto loco Así que el viejo Siempre dijo el viejo No te preocupes Que el Que el Que el Jero Y el Kike Ya regresan Y todo aquello Pero Pero bueno Bueno tenerte acá Compartir con Con Esteban Lo que estoy escuchando Atentamente Ya preparándonos Para el partido Del bombilla Hemos tenido que hacer Un par de gestiones Por eso estamos En el En el tráfico De la ciudad Que a propósito Les cuento Está Complicado Pero no tan complicado Como estaba la semana pasada A esta hora Ni pensar en En circular La semana anterior Ahora han Las medidas De De control De los vehículos En las calles Así que Claro Algo ayuda A esta situación No es que es la La solución total Pero algo ayuda Para liberar El tráfico Así que Avanzando Estoy en este momento Subí hace poco El Al grano El canal 4 Y ahora estamos Por la Mañosca Y América Ah pero ya está cerca De tu casa Ya está cerca Claro Ya cerca Ya cerca Ya cerca Que bueno amigo Que bueno Este Yo les estuve Escuchando Chipito Todos los días No sé Pendiente de las De las transmisiones Pendiente del Del programa Siempre Siempre Mandé Porque Me pasan La foto Que han estado El caiki Y el gero En la posesión Del presidente Ah si si Está circulando Esa foto Estuvimos Estuvimos Por supuesto Estuvimos ahí Estuvieron en el almuerzo No el quique Y el gero Ahorita Acaba de ver La fotografía Todo esto Tras el desbloqueo Del presidente Y el molazo A quique vivanco En el twitter ¿No? Claro 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 Estuvimos Estuvimos ahí Estuvimos en el almuerzo Felicitando al flamante Y nuevo Presidente de la república Un meme Un meme Que es montaje ¿No? Con las cabezas Del Rey Felipe Y de Jorge Guate No es así Ustedes son los verdaderos ¿No? Claro Claro De hecho El montaje Es la cara Del príncipe Y de Guate Este es el montaje O sea De ahí Los verdaderos personajes Son Quique Y Jerónimo No es que son Guate Y el Rey Felipe Claro No, no La foto Original Este Somos El Quique Y yo Por supuesto Alguna vez Te bajaste del carro Y te gritaron Un grupo de señoras Don Gerito Que guapo Don Gerito Que guapo Que ha sido Que guapo Don Gerito La verdad No Nunca he tenido La posibilidad Pero Ahora que estuvimos Cerca del príncipe Y todo Ahí lo sentí De cerca Lo sentí De cerca Es Rey Verás Es Rey Ah Rey Es claro Claro Es Rey Felipe Y la reina Leticia Claro Cierto que ya son Rey y reina Claro King of Kings Claro Simona La cacaliza Ñaño Y yo sé Quien ha sido El autor De ese meme ¿Quién ha sido? Creo que fue César No 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 fue el Césitar El Césitar Salas Ha sido Claro El Césitar El Césitar Me lo mandó Me lo mandó Temprano Verás Buenas noches Ya me lo mandó ¡Vece man! ¡Gordi querido! ¿Qué no es eso De que Lo sentí de cerca Habla serio Es que te has estado Asomando Sin silbar Pues viejo Le estás haciendo Asustar al Chipito ¿O está bien? ¿Qué tal? Buenas noches Familia deportiva De la campaña De todos los países del mundo ¿Qué dice mi pastor? ¿Qué dice Chipi? Hola Jerito No sabes la alegría Y el gusto Que siento Porque estés aquí Nuevamente con nosotros Equipo completo Para esta No nueva temporada Para lo que va De largo Esta programación De Pateando Radios El programa Que les da De jamar a toditos Gracias Gordi Gracias por estar siempre pendiente Mi Gordi querido También estuvo Siempre pendiente Siempre Este Preocupado Te quiero mucho amigo Y pues No pues Yo contentísimo Feliz 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 Claro Preocupados Pero yo te dije Desde el comienzo Mirando mis bolas Mis pelotas De cristal Yo dije Este mal no se va Si 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 Yo estuve siempre confiado En eso también Aunque no puedo Negar que Si estuve preocupado Si me asusté En un momento dado Ya me asusté Ya me preocupé Pero Pero nada Todavía Todavía te sirven Los binoculares ¿A quién le dices a mí? Al viejo Edgar Ah Ah Si 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 Para ver las De cristal Pues los binoculares Oiga Chipi ¿Dónde estás? Te noto como que estuvieras Por la mañosca En ese momento Ya me encuentro Cerca del Seminario Mayor Para que veas Ya cerca del Seminario Mayor Avanzando En el tránsito De la capital De los ecuatorianos Y cuando uno Pasa por el Seminario Mayor Pues es imposible No acordarnos Del viejo Claro Sobre todo Por lo de mayor Y por lo que También estuvo En el seminario Ah También Claro Este es uno De los pasajes Del viejo Si ¿Te hubieras Confesado conmigo? Yo Si Yo le hubiese Corrido a usted Hay otro pastor aquí Yo le hubiese Corrido a usted Chipi Si Le hubiera dado Una solución Pacífica Yo si me hubiese Confesado con el viejo Una absolución Claro Y sabes que es lo peor Que el viejo Edgar En lugar de Mandarte A Rezar un Padre Nuestro Y un Ave María Te hubiera mandado A bailarte dos salsas Y una cumbia Cierto No O sea De penitencia De penitencia Bailarte dos chichas Que no le gustan Claro Claro Está como que no le conocía Yo amigo El Lucio Preguntó Si es que Podría recibirte Con chicha Hoy En tu reencuentro Gerito Escribió Ah claro Crees que será prudente Recibirle con chicha Al Jero Yo encantado De la vida Yo si Chichero Chichero No soy al 100% Pero si hay un par de chichas Que si me gustan Bien está Si 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 ¿Cuál le gustan Quiero? A mi me gustan Las chichas A ver ponte una Las de la A mi me gustan mayores Dígale el viejo Que se emocione Yo le mandé una Una por interno A Lucio Que es La de la Chunchuy ¿Cómo es? Chunchun Esa María Chunchun Esa si es bien María Chunchun María Chunchun Eso ya es cosa seria Ya Penales con la que le mandé yo Vea Eso Así Me siento en el campeonato De Bolivia Mayo 25 es ahora Claro Justito Coincide Pobre de mi amor Que ya es mi consuelo De mi corazón Porque para mí Pobre de mi amor Que ya es mi consuelo De mi padecer Así El ingeniero Ordóñez Dice que no nos olvidemos De llenar el prono Hay que llenar el prono Yo ya Yo ya llené el mío Yo ya llené el mío Llegué a mi destino Compañero Querido Un abrazo Un abrazo Chipito querido Te escucho en la transmisión Jerónimo Gordi Este Poder Poder escucharlos Estrecharlos Un abrazo Fortísimo Sí señor Y bueno Este Con esto Sí como dijo el viejo No es una nueva temporada Es digamos que Es como la segunda parte De la primera temporada Aquí seguimos Palante Palante Como un elefante Como dice Luis Miguel Y tengo Tengo un montón de mensajes Para leer Pero vamos con este llamado Y te leo algunos ¿Ya? Vamos Hola buenas noches Hola Motito Hola ¿Quién habla? Darwin ¿Qué más mi querido Darwin? ¿Cómo vamos? Hola Estevita Qué alegría Escucharlos a los dos Gracias mi pana ¿Cómo estás tú? Bastante bien Bastante bien A ver Gerito Y Esteban Les voy a contar rapidito Lo que me pasó ayer A ver Resulta que yo ayer Trabajé hasta la una Te puse un mensaje Quique ayer Perdón Aquí al día Quique Bueno Resulta que Esteban Pues que yo estaba saliendo Del trabajo A la una de la tarde ¿No? Y me engancho A muchitas en el córner Y para esto Mi papá Nos había invitado A almorzar Como yo te había comentado Esteban Días anteriores Yo me había cambiado De domicilio Por situaciones Que todavía salen Bueno Así que Me subo al auto Me engancho Con estos manes Y empiezan a contar La situación De que Han tenido ahí Un cliente Que les iba a ayudar Y leer Y leer Y leer No ¿Cierto Jero? No estoy mintiendo No, no estás mintiendo Bacán Así que bueno Y llego Llego a la casa Y les llamo Y les digo A mis hijos Salgan Ya estoy afuera Oye Pasaba diez minutos Y no salían Y les vuelvo a llamar ¿Qué fue que no salen? Pero estamos acá afuera Y no llega O sea mi hermano Por engancharme a ustedes A muchitas del córner Me he ido a la casa anterior Vean ¿Qué cosas? Oye loco Me fui a la McVenina Y estoy viviendo Por la plataforma Del quince Pero bueno Oye Dentro de todo A lo que voy Es la alegría De haberlos escuchado Y me hizo Me hizo Despistarme Del camino Y terminé En otro lado Eso pasa A mí también Me sabe pasar Eso de cuando vas Pensando en cualquier Otra cosa Te vas Nomás Pero bueno En todo caso Qué alegría Qué alegría Que estén nuevamente Pues y a darle con fe A darle con mucha fe Y con muchas ganas Mucho más que antes Gracias Estevito Por el espacio Un abrazo Che Compadre Muchísimas gracias Ahí Ahí estaremos Con todo Ya vamos a ver Franklin Guaya dice El Jero está de vuelta Volvió el que fue Las vacunas Dice Día uno de cien Va contando El ofrecimiento Presidencial Cristian Suárez Querido Jero Gusto escucharte nuevamente Hasta ahora Nunca falte El audífono Y conectarse a la radio Redonda Saludos Y cuenta Qué mismo pasó Dice A qué se debió Tu salida César Salas No habrá Dice No harás Cartas De queja Al superdirector Te vayan Te vayan a volver A mandar Nuevamente Dice Y te vas llevando Hasta aquí Que vivanco Volvieron los pródigos De la redonda Ahora sí La radio está completa Vamos con otra llamadita Mi hijerito Hola Buenas noches Aló Aló Sí ¿Quién habla? No te puedo decir ¿Qué dice Panchito? ¿Cómo estás mi hijo? Bien ¿Y usted? Muy bien papá Muy bien Muchísimas gracias ¿Tú cómo has estado? ¿Qué es de esa hermosa vida? Está lleno de tanto Amigo querido Yo también Yo también te he extrañado Un montón Yo sigo Tu programa Yo sigo Tu programa De los días Los días domingos A las 10 de la mañana Ah El muchitas En el córner Qué bueno amigo Gracias por hacer el gasto ¿Por qué? Por no poner Por no haber A llamar Los días Los días domingos Ahí Para hablar Con el Quique Claro Lo que pasa Es que normalmente Los domingos No No sacamos Muchas llamaditas Al aire Pero Ya le voy a decir Al Quique Para que llames Ya Ya Yo le mando Tus saludos Al Quique Panchito Sí Chévere Mijo Cuídate Cuídate mucho Tú también Panchito Te mando Un abrazo Grande No Cuidarás A ver Tengo más mensajitos A ver Cris Medrano Dice Numeral El Jero Está de vuelta Genial La vuelta De Jerónimo Meneses Lo escuché En la mañana Ahora lo escucho Nuevamente En la tarde Hacen gran equipo Saludos a todos Miguel Dice Qué bien muchachos En primer lugar Felicitaciones A los altos mandos Por permitirles Volver Feliz de escucharles Al Jero Y al Quique En segundo lugar Liga En tercer lugar Viva la redonda Roberto Wong El Jero está de vuelta Jeritos El alma de la radio Que no se vaya más Dice Eduardo T Excelente Ahora vuelvo a sintonizar El programa No me importa el tráfico Omar Rivera Numeral El Jero está de vuelta Nos escribe Genial la vuelta De Jerónimo Meneses Después de la ida Para siempre De Moreno Ya le dimos este Lo mejor es el regreso Del Jero Excelente Dice el Anilo Cordejo El Jero está de vuelta Nos pueden escribir Con esa etiqueta Numeral El Jero está de vuelta Con gusto Estaremos leyendo Sus mensajes Querido Vamos a la pausa ¿Le parece? Vale Vale Vamos para la pausa Invitamos a nuestros oyentes A sintonizar Y participar En el informe anual De rendición de cuentas Este lunes Treinta y uno De mayo A las diez horas treinta Será un gusto Exponer los detalles De nuestro trabajo En el año dos mil veinte También pueden revisar la información En triple doble B punto La radio redonda punto este Sus comentarios y sugerencias Son importantes La pasión del fútbol No se transmite Por las radios La pasión del fútbol Se extiende Y se vive Por la radio redonda El fútbol es fortaleza El fútbol es fanaticada El fútbol es La radio redonda Noventa y seis punto nueve Quito Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Radio redonda Treinta y tres veinticuatro Seis cuatro tres Treinta y tres veinticuatro Seis cuatro cuatro Treinta y tres veinticuatro Seis cuarenta y tres Treinta y tres veinticuatro Seis cuarenta y cuatro Los dos teléfonos Que te comunican Con el mundo del fútbol En la radio redonda También estás en el panel Pateando radios Con ambas piernas Ahí vamos Por acá me escribe El doctor Muriel Famoso ¿Qué dice el doctor? El popular Claro Buenas tardes Esteban dice Qué bueno que volvió A su casa el Jero Saludos a lo moto Hay o moto para largo Dice Para largo Así aunque suene Contradictorio Pero hay o moto De largo También Javier Kramer nos escribe Volvió la alegría Del hogar Dice Gracias a mi querido Javier También un abrazo Fuerte Oiga mi Mijerito ¿Eh? Así como que Como que hablamos De algo de De fútbol Claro hágale Siempre Siempre es bueno Así como que Como que estuviésemos En radio deportiva Dale 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 Dice Que el técnico De la selección Comenta La misma Federación Ecuatoriana De fútbol Y me parece Interesante Que bueno que hagan Este tipo de cosas Adelantan Que para la La fecha Que se viene De eliminatoria De la doble fecha Se adelanta Se adelanta Que están Para entrenamientos Precompetitivos Citados Jugadores Que están Fuera del país Entiendo que son Diez Dos Cuatro Seis Ocho Diez Si Alexander Domínguez De Vélez Árfil De Argentina Ángel Mena De León De México Piero Incapié De Talleres De Córdoba Este muchacho Está bien Bastante bien En el Valencia Del Fenerbah De Turquía Cristian Novoa Del Sochi De Rusia Gonzalo Plata Del Sporting Lisboa De Portugal Moisés Caicedo Del Brickton De Inglaterra Leonardo Campana Del Familicao De Portugal Michael Estrada Del Toluca De México Y Fidel Martínez Del Tijuana De México Esos son Los Los citados Por el técnico Vean No está Carlos Grueso Citado ¿Cómo así No estará Grueso? No está ¿Qué le pasaría? No me A ver El hombre No está Suspendido Creo que No Yo 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 si soy Analítico En los jugadores Que 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 llaman De esta lista Creo que Leonardo Campana Ya no tiene Mucho que hacer Yo creo Que Leonardo Campana Es como que Nunca terminó De Guajarnos Le siguen Teniendo fe Y bueno Y es una decisión Del técnico Y de Célico Que es uno De los que Son Los 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 consejeros Justamente De Gustavo El Faro El que no Este El chico Grueso Me parece Que Que corresponde Al fútbol A lo que A lo que se ve ¿No? En realidad El muchacho Me parece Que nunca tuvo Nivel de selección Alexander Domínguez Ángel Mena Piero Incapié Ener Valencia Cristian Novoa Gonzalo Plata Moisés Caicedo Leonardo Campana Maicon Estrada Y Fidel Martínez Son Los citados Por Por el entrenador Para entrenamientos Precompetitivos Bien ¿Cuándo empiezan Los entrenamientos? El Veintiséis De mayo Mañana Ah ya Mañana Se juntan Así es Mijerillo Que bien Oye Por si acaso Al Panchito Que nos esté Escuchando El Quique Dice Que está Escuchando El programa Entonces Que ha recibido Tu saludo Mi querido Panchito Abrazo Al Quique También Bienvenido Quique Oye A ver Entonces Con esto Empieza El trabajo Precompetitivo Con miras ¿Esto qué es? Como un microciclo Son los citados A los que Al partido Final Sino que estarán Haciendo movimientos Previos Ah O sea Están por acá Claro Como Un Entrenamientos Nada más Claro Para que vayan Acoplándose Claro Hermel Gallardo Dice Amigos Fiel sintonía Desde Londres Llega de tener El Jerónimo De regreso Saludos Muchísimas gracias Excelente El regreso Del Jerito Los cuatro mosqueteros Nuevamente Genial Bendiciones Dice Cristian Suárez Querido Jero Gusto Escucharte Darío Biovicencio Que mal Bien Estaban Dice Vea Yo le puse Like a ese Mensaje Aquí el amigo Que es MSN Dice Cuéntale Lomoto Que estoy Escuchando El podcast De Muchitas En el Corner En Spotify Ah Es que ya Tenemos podcast De Muchitas En el Corner Pueden Escucharlo En el Spotify Le buscan Le buscan Como Muchitas En el Corner Ahí el Quique es el Duro Está subiendo Programas Creo que ya Hay algo así Como Cinco o seis Programas Ya subidos De los Antiguitos Y los Diremos Subiendo Poco a Poco Le comentaba Un poco De lo que Algunos Estudiosos De los De los Compartamientos Masculinos Hablan Dicen que Nosotros Los hombres Asociamos Mucho Lo que Somos Con lo que Hacemos Oye Perdón Perdón Esteban Pero ya Me corrige El Quique Tenemos Once Programas Más Uno Es que Yo recién Vi cuando Estábamos En Once Programas Más Uno Ya tenemos Del Podcast De Muchitas Síganos Ahí en El Spotify Ahora sí Amigo Perdóname Le decía Ya me olvidé Que le decía Decías que Los comportamientos Humanos Masculinos Ah ya Sí Hay Hay estudiosos De los Comportamientos Masculinos Y dicen que Nosotros Asociamos Lo que Lo que Somos Con lo que Hacemos Ya O sea A los Hombres Normalmente Les pregunto Y usted Usted ¿Quién es? Y la respuesta Nuestra es Yo soy Periodista Yo soy Ingeniero Yo soy O sea Respondemos Con la Profesión Ya Entonces Es quien Es quien Y que Hay que Deberíamos Responder Yo soy Jerónimo Meneses Un hombre Lo que Soy Un hombre Pequeño De estatura Pero Llenito De amor No soy Gordo Mi madre Siempre me Dijo Que soy De hueso Ancho Así Ese tipo De cosas Claro O sea Más bien Lo que Uno Debería Responder Es Lo que Uno Termina De ser De cómo Se mira De cómo Se ve Pero Normalmente Nosotros Asociamos Lo que Hacemos Con lo que Somos Por eso El momento En que Nos quedamos Sin Trabajo O sea Nos quedamos Sin parte De nuestra Identidad Entonces Cuando te Preguntan ¿Qué eres? Y vos Respondes Soy Un desempleado Claro Claro Vendría Haciendo Algo Así Eso es Lo que Eso es Lo que Plantean Ellos Dicen Que nosotros Asociamos Eso Y que Por eso Si es Verdad Estoy Estoy De acuerdo Estoy De acuerdo Con eso Dicen Que por eso Cuando Se nos Acaba El trabajo Se nos Acaba La razón De Vivir Y eso Y eso Es porque Creo yo Y es Una frase Que yo Suelo Repetirla Constantemente Y es que Te has dado cuenta Que hay mucha gente Que no Trabaja para vivir Sino que vive Para trabajar Claro Gasta Gasta media vida En trabajar Y la otra Media vida En curarse Exacto Entonces Claro Es como Que vives Eres Y Y te Desarrollas En eso O por eso Por el trabajo El otro día Veía una especie Como de Que sería Un video Animado Un pequeño video Animado De estos Como de Stop motion Y era Un señor Que iba Caminando Por la vida O sea Era como El señor Caminando Iba Recolectando Dólares Recolectando Dólares Recolectando Dólares Y su último Y su último Paso Era a la tumba Era como Que iba Caminando Caminando Recibiendo Plata O Queriendo Hacer Plata Queriendo Hacer Plata Queriendo Hacer Plata Para Al final Morirse O sea Como que Ese es el sentido Que muchas veces También se le da A la vida Un poco Relacionando Con lo que Tú comentabas Del trabajo Y de lo que Somos Y de lo que Uno asocia Lo que es Con el trabajo No sé Si es que Usted le ha pasado Jajerito Pero A mí A veces Me ha pasado Esto De que Uno habla Sin Sin Como le digo Sin darse cuenta El alcance Que van a tener Sus palabras Totalmente Un montón De veces Para bien Y para mal Un día Conversaba Con un amigo Y Pasa Uno de sus hijos Ya grande Entonces Le digo Oye Ya está Grande Y no sé Que Si Por eso Me he dedicado A trabajar Que bueno Le digo Y me dice Mira Ya tengo Tres casas Tengo Seis carros Tengo dos Departamentos Pero así Pero así como Como le digo Alardeando Si como Como diciendo No Yo no tengo Mucho Así Humildemente Humildemente Tres casitas Dos departamentos Tres carritos Cinco carritos Humildemente Y se me Sale Y se me sale Pues a mi Le digo Para quien Se te salió El demonio Que está Bien escondido Le digo Para quien Estarás Haciendo Fortuna Porque Después De venir Alguien Te hará Familia Y se Sacaran los ojos Si El hombre Me quedó Viendo Así como Como diciendo Nunca había Pensado En eso Le dije Disculpa Me estás Llamando Mi mamá Me voy Disculparás Nomás Que gusto Veste Que gusto Saludarte No ve O sea No fue Mala onda No fue O sea Se me salió Así Pero yo sé Que al hombre Le Le desarmé Le desarmé Su entusiasmo De De seguir Haciendo A plata Y no Dedicarse Tiempo Dedicar Tiempo A la casa Porque eso Nos pasa Frecuentemente La mayoría Nos pasa Me hiciste Me hiciste Acordar Ahorita Con lo que Estabas Diciendo Esas cosas Que te dejan Helado Le veía A un A un Panda mexicano Que decía Que ya Los insultos De hoy en día Ya han pasado De moda Que ahora Tienes que hacer Otro Que Que todos Estos tiempos Ha cambiado Y que ahora Ya hay que Hasta cambiar La forma De insultar Entonces Dice Por ejemplo Dice Anda vos En el tráfico Y cuando Alguien Se te Se te meta O alguna Vaina por ahí Te haga Alguna Alguna cosa Que te haga Maniobrar mal En el carro No No Le haces El típico Insulto Sino Dile cosas Como por ejemplo Ojalá Que no Ojalá Que encuentres La felicidad Y cuando Lo encuentres Que no sepas Que hacer Con ella Dice El man Claro Quizás Seguramente El man No va a entender Y no te va A responder Pero al menos Le vas a mandar Pensando Hasta la casa Va a ser El man Pensando Hijo de pucha Y si ya encontré La felicidad Y todavía No se hace No se que hacer Con ella Yo pensé Que iba a decir Ojalá te ganes La lotería Y no encuentres El boleto Ese también Está bueno Oiga Milber Dice Lo del podcast Podcast Perdón Es parte Del arreglo De la renegociación Del pase Pregunta El Jero Está de vuelta Falta Jason Méndez Y Casares En la lista Dice Wipa Berry Así se hace llamar El amigo Un abrazo Para usted Rodrigo Ati Dice Felicidad Y éxitos El Jero Está de vuelta Excelente Dice Nos vamos Mi querido Esteban Oye Ha sido Un gustazo Que rico Verte Que rico Verte Que rico Escucharte Igual Que chévere Sentir El cariño De la gente Estamos acá De vuelta Con la misma Alegría Con las mismas Ganas Trataremos De no defraudarlos Aquí seguiremos Vamos a dar Todo por el equipo Muchísimas gracias Por el cariño Muchísimas gracias Y no se olvide Que soy un hombre Divertido Y que cada día Es una nueva oportunidad Para ser felices Hasta el día de mañana Chao Se viene el club Amigos En el audio master Luis Javier Aldoñez Lucio Quienes habla Esteban Carranco Les agradece por su atención Fuerte el abrazo Y que tenga una noche Llena de goles Chao Fin del juego Pateando radio Pateando radio Se despide Hasta el próximo partido Buenas noches Pateando radios Nos actualizamos Y ya no se olviden de la noche Pateando radio Y ya no se olviden de la noche